Un año más, Guadalupe presenta su candidatura al Pueblo con Más Luz de España. Desde aquí, desde el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, os queremos animar a todos a que visitéis www.pueblo.ferrerox.es y votéis a Guadalupe como el Pueblo con Más Luz de España. Bueno, en la pasada edición de 2017 ya fueron campeones, así que ¿a qué estás esperando para que se repita? ¡Gracias!